Bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like Viajando Despacio, con Chus Bladker Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera Esta semana estoy grabando la entrada de este episodio de Viajando Despacio Desde San Martín de Valdiglesias, en el suroeste de la Comunidad de Madrid Estamos aquí recorriendo algunos tramos de Ciclamadrid Junto con un grupo de periodistas Dando a conocer las posibilidades del cicloturismo en Madrid La semana que viene os contaré la experiencia Y os contaré mucho más de qué es esto de Ciclamadrid Y espero que la semana que viene Puedas escuchar la entrevista que queríamos que oyeras Esta semana Hablamos con Pablo Strubel de un gran viaje Que nos contó sus andanzas en bicicleta desde Madrid a Coruña Sus planes a futuro Nos habló de su podcast, ahora disponible en Radio Viajera Y cuando fui a recuperar la grabación para editarla Sorpresa, no se había grabado Estamos en el programa 193 De Viajando Despacio Y algo así solo nos había pasado una vez En fin, mil disculpas por la no entrevista Y sobre todo a Pablo Que nos contó que oye nuestro programa Volveremos a charlar con él Y seguro que será una entrevista distinta Pero igual de reconfortante Así que que al final esta semana Me quedo solo en el programa Vamos a seguir con algunas recomendaciones De cómo llevar las bicis a nuestros viajes Algo de lo que tendremos que hablar en varios episodios Un saludo viajero Algo de lo que tendremos que hablar en varios episodios Algo de lo que tendremos que hablar en varios episodios Algo de lo que tendremos que hablar en varios episodios Comenzar un viaje en bici Empieza mucho antes de dar la primera pedalada Desde el momento que comienzas a diseñar el viaje Empiezas a disfrutarlo A sentir esa sensación tan especial Que te embarga antes de comenzar tu aventura Ya hemos dicho muchas veces Que lo ideal para muchos de nosotros Es salir desde casa en bici Comenzar a pedalear desde territorio conocido Pero sabemos que la mayoría de las veces Esto no es así Y aquí radica uno de los grandes quebraderos de cabeza De cualquier cicloturista ¿Cómo llevo la bici? Si no te has enfrentado aún a esta situación No comprenderás el escalofrío Que les recorre a muchos por el espinazo Pensando en las desventuras posibles Que te pueden amargar un viaje A veces casi antes de empezarlo Pero no seamos agoreros Que la realidad Al menos en nuestro caso Es que la mayoría de las veces Todo se soluciona bien En los viajes cercanos Sin duda la opción más frecuente Es que lleves la bici en el coche Y aquí se abren varias posibilidades Sin duda la mejor Llevar la bici dentro del coche Pero claro Si tu coche es pequeño O tus ruedas son muy grandes Igual te arrepientes De haberte comprado una 29 Sin bromas La bici dentro Va más segura que en ningún sitio Pero ojo No de cualquier forma Es obligatorio Llevar la bici bien sujeta Con cinchas, pulpos En fin Que no se mueva Llevar dos bicis En la parte trasera De un coche Con los asientos abatidos Es bastante fácil En la mayoría de los casos A veces hay que desmontar La rueda delantera Si tu coche no es muy grande Pero eso no es ningún problema Siempre que te acuerdes De meter también la rueda Dentro del coche Cuidado al colocar la bici Y sobre todo Cuidado en que posición la dejas Y que el cambio trasero Y la patilla No sufran en el viaje Si vas a llevar más de una bici Vigila que no se toquen O se rocen Porque podrían romper alguna pieza Es una buena idea Utilizar algunas mantas viejas Para tapar y cubrir esas bicis Y evitar así esos problemas Y la verdad es que es una solución Fácil, barata Y que a nosotros Nos está dando muy buen resultado Además así también proteges El resto de equipaje que lleves Y la propia tapicería del vehículo Si necesitas el espacio interior del coche Para llevar gente Hay otras opciones A mí La que menos me gusta Es la vaca en el techo del coche Tiene algunos riesgos evidentes Acepta la aerodinámica del coche Y lo notamos en el consumo Es mucho más fácil De lo que te puedes imaginar Olvidarte de que llevas las bicis en el techo Y acordarte solo cuando oyes el estropicio En una gasolinera O en un aparcamiento Para mí es muy incómodo cargar las bicicletas Ya que hay que subirlas hasta la altura Del techo del coche Aunque claro También depende de lo que pesen tus bicis Siempre existe el riesgo de que se caigan Hemos visto veces En que por no haber instalado bien la vaca Se cae la vaca entera Con bicis y todo Con el riesgo tremendo Que se supone en carretera Otra opción muy extendida Son los portabicicletas de portón trasero Una de las opciones más económicas Ojo Elige uno que vaya bien para tu coche Y como en todo Hay que entrenar Las primeras veces Cuesta un buen rato Que las bicis y el soporte Queden bien sujetos Hay varias cosas Que tienes que tener en cuenta No tapar la matrícula O las luces Y si fuera necesario Tendrías que poner Una matrícula suplementaria Y luces en el portabicicletas Las bicis No pueden sobresalir por los lados Si lo hacen Tendrás que desmontar una o ambas ruedas Es obligatoria la señal V20 Para señalizar la carga Esa cuadrada con diagonales blancas y rojas Ata bien las bicis Y comprueba que ruedas y pedales No van a girar durante el trayecto Los puedes sujetar con unas bridas Recuerda también quitar cualquier componente de la bici Que creas que se podría perder durante el camino La bomba Luces La botella del agua Más de una vez Colgamos la bici en el portón Con todo lo que llevamos en ruta Y más de una vez Hemos perdido cosas durante el camino Hay todavía dos opciones más Una que va ganando adeptos Sobre todo entre personas que lo usan mucho Son los portabicicletas de bola Son más caros Ya que requieren la instalación de la bola de remolque Y el propio portabicicleta suele ser más caro también Muchos modelos ya llevan las luces Y un soporte para la matrícula incorporado De nuevo Hay que entrenar el quitarlos y ponerlos Me parece una de las formas más logradas de llevar las bicis Los hay de 2, 3 y hasta 4 bicis Tienes que tener un sitio para dejarlo cuando no lo uses Y muy importante También tienes que llevar la señal V20 Todavía nos queda una opción más Llevar un remolque Solo recomendable para cuando tienes que llevar muchas bicis Nosotros llevamos uno que puede llevar hasta 20 bicis Eso sí, después hay que pensar Dónde lo aparcas y cómo maniobras Mención especial hay que hacer con las bicicletas eléctricas Piensa que las bicicletas eléctricas Por su peso Y en muchos casos también por el tamaño de rueda Nos van a complicar Todavía aún más Cómo llevarlas en el coche O sea que tienes que pensar muy bien Cuando te decidas a comprarte una de ellas Cómo vas a solucionar todos esos transportes Como ves Hay que pensar un poco cómo hacerlo Pero hay muchas maneras de poder llevar la bici en el coche Esta opción nos da gran autonomía Aunque nos obliga a pensar en itinerarios circulares Para volver al punto de inicio Donde hemos dejado nuestro coche al empezar En ocasiones hemos podido combinar coche y transporte público Retornando a donde dejamos el coche En bus o en trenes de cercanías Otro de los medios de transporte es posible Ahora vamos con el bus Aquí siempre hay que empezar buscando La compañía que presta el servicio en el destino al que quieres ir En el tren por ahora el prestatario es casi siempre el mismo Al menos en nuestro país Aunque cuando hablemos de trenes y bici Veremos que hay diferencias por distancias y tipos de trenes Pero en los buses hay decenas de compañías Y tienes que tener en cuenta que la política de empresa cambia en cada una Toca informarse bien antes de emprender viaje La primera gran diferencia que nos podemos encontrar Es que hay compañías que nos permiten reservar y comprar el billete Incluyendo la bici En ocasiones se paga un suplemento En el caso de Alsa Compañía que está marcando la tendencia Es de 5 euros en los servicios de corto recorrido Y 10 euros en los de largo Muy importante Alsa deja llevar bicis en sus autobuses en España Pero no en los trayectos internacionales Yo me enteré en Burdeos cuando quise volver Después de recorrer un buen tramo de la Velodisé Finalmente encontré otra solución Hay alguna excepción en esos servicios internacionales Ahora tienen transporte de bicicletas disponibles Para la línea España-Marruecos previa reserva Y exclusivamente en el punto de venta Transporte de bicicletas en todas las líneas de España-Portugal Por sólo 15 euros Reserva disponible en la web y en los puntos de venta En todos los casos se admite una sola bici por billete Y máximo 4 bicis por vehículo El material tiene que ir embalado en una caja o una funda Los puntos de venta de Alsa disponen de fundas para bicicleta Desde unos 12 euros Aunque pueda parecer ilógico Nos parece bien pagar un suplemento El suplemento es comprar un derecho Nos da la garantía de que podemos llevar la bici Sin depender de la arbitrariedad del conductor Que en el caso de ausencia de política clara por parte de la empresa Es al final el que manda Y os digo por experiencia Que aquí muchas veces nos ha tocado Casi mendigar Que nos dejen transportar la bici en más de una ocasión Las fundas que vende Alsa Son para no manchar el equipaje Lo bueno es que no ocupan nada Y puedes cargar con ella durante tu viaje Para usarla a la vuelta Tendrás que quitar la rueda delantera como mínimo Y alguna vez nos han pedido quitar los pedales Pero han sido las menos de las veces A falta de funda Dos soluciones Plástico de burbujas Que podemos comprar en cualquier ferretería Con esto y cinta aislante Tendremos todo lo necesario Y la más fácil quizás Y muy efectiva Filt transparente De ese que usamos en la cocina Con un par de rollos te da de sobra Para envolver toda tu bicicleta Y en la mayoría de los casos Es más que suficiente Para poderla cargar en el autobús Una recomendación Esperemos que totalmente coyuntural Motivada por la COVID-19 Nos han ido llegando noticias De que muchas taquillas de venta de billetes Están cerradas en algunas estaciones Y piden que todos los trámites Los hagamos por internet Donde no siempre es fácil ver Si puedes llevar la bici Y en qué condiciones Tocará preguntar todavía más La semana que viene Seguiremos contándote Otras maneras de transportar tu bici Para tus viajes de cicloturismo Hablaremos de cómo transportar la bici en el tren Un tema que en España es además Una reivindicación histórica De los colectivos cicloturista Y donde podemos decir Que hay un amplio margen de mejora Seguimos contándote Información que esperemos que sea útil Para organizar tus viajes en bici Un saludo viajero Bicycle, bicycle, bicycle Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. ¡Gracias!